1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oye como va Me llaman Sifu, cuestión de actitud No enseño nada, esa es mi virtud Planteo preguntas, respóndelas tú O no lo hagas, dejo huellas Imaginarias como el Bigfoot Están ahí, yo las veo claras En Youtube hay demasiada publicidad Será su ataúd porque el exceso cansa No me ando por las ramas El miedo lo provocas, el respeto te lo gano Las ganas vienen con la edad Ya no eres mayor, ahora eres vintage Y se disimula la verdad 40 solos nuevos, 30, que joven estás Media vida por delante, sin y media por detrás No me jode, años atrás Oía mucho a Nas, pero creo que ahora Me tengo más en común con el Robert Y solo quiero que me pierden un pack Con olores y de un alto de un pack Mientras cultivo interiores de gas La historia la escriben los vencedores Con audios aún peores Que los del Tito Floren Algunos se creen que vino aquí a regar flores Pero en este mundo hay más escaleras Que hasta en flores Me llaman Sifu Porque vi la luz Me volví ni jugoso Soy Andaluz Elijo pródigo Vuelve y no necesito códigos Tú necesitas excusas para no ser tú Sonar como un refrito no es ser original Contar mentiras no es libertad Un tabú es hablar claro Pero el juego debería ser algo más Que un concurso de cuellos fríos Como un iglú Debo ser el raro Busco la joya entre el barro Pisto básico Y aunque a veces paso por el arro Llevo años sin pagar de carros Invirtiendo el tiempo libre Todo lo que me ahorro Me declaro independiente Porque todos somos el Estado Pero hay muchos Que no se sienten representados Creo que esperáis demasiado Hay demasiados que saben Que nunca hubo nadie de su lado Y somos un propio fijo Porque este mundo es un club A veces La necesidad es un club Esto no va a sonar en el club Esto suena de camino al curro En el carro o en el bus En los cascos Mientras vas cargando tu cruz En medio del atasco Dando vueltas el loop Mientras el de al lado Mira con cara de hasco Sí, la misma cara Que le estás poniendo tú Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! son un eco eterno, las palabras testimonio de mi mapa interno, tengo que hacerlo, solo acompañado no puedo explicarlo, tienes que verlo, soy esa estrella fugaz, otra voz de la hermandad, otra vez la mentira y la verdad, el sabor de la ciudad, mi pueblo, la voz de una generación, páginas y un libro, pendientes de leer, los barrios hay peligro, los desequilibrados hablando de equilibrio, yo soy el liricista, uno menos o uno más, el liricista, esta mierda del rap, es lo único que sé, es lo único que tengo, por eso lo estoy haciendo, yo soy el liricista, uno menos o uno más, el liricista, esta mierda del rap, es lo único que sé, es lo único que tengo, por eso lo estoy haciendo, cuatro horas de sueño escupiendo ideas, algunas se quedan, otras se les lleva la marea, las apunto donde sea, escribo donde sea, pinta líquida, lápiz de Ikea, móvil casi sin batería, frases sueltas en la mano, tan gordas que tienen estrías, usando el blog de notas o cuadernos del chino, con ganas de empezar de nuevo cuando termino, el liricista, arte imitando la vida, vida imitando el arte vestida, con la bandera de ninguna parte, porque es parte de todo, definido por sus letras, conocido por su apólogo, atento a él, si vives uno por momento, si tiene talento y tiene hambriento, no pienses mal de él, porque este papel, no pienses bien de él, si cambia con el viento, marcas en la pared, cárceles mentales, sonando en plástico, historias reales, imágenes de los orígenes, bien movimientos contra cultural, antes de la edad de los mentales, soy el liricista, porque tengo insomnio y todo cambia, la voz de mi generación, pasando en ambulancia, pendientes de la realidad, de principios de siglo, la suma de un periódico y un libro, yo soy el liricista, uno menos o uno más, el liricista, esta mierda del rap, es lo único que sé, es lo único que tengo, por eso lo estoy haciendo, yo soy el liricista, uno menos o uno más, el liricista, esta mierda del rap, es lo único que sé, es lo único que tengo, por eso lo estoy haciendo. Para mis hermanos alrededor del mundo, todos medio distichos Mira la verdad, que pueden parar, medio distichos Mira la verdad, que pueden parar Ya, por cada compás, por cada frase, por la clase que nos trata tan capaces Con todas las bases, limpiendo siluetas Termino con un free cuando me quedo sin letra Porque soy la neta, limpiendo esta merga Lo dejo se es terca, fumando esta hierba Contino mil catetas, para las mentes despiertas Metórico y alerta, atiendo esta mierda Domino la meseta, vengan con este foco Cambio mi campo de acción, cada pecado las américas Amor con mi cultura en el corazón Hasta el más libre sentirá la presión Atmosférica, tu sonido genérico Viado el control, cuando proyectamos sombra como un reloj de sol Méritos y números, son mi elección Y si caí, fue para levantarme campeón de este deporte de contactos Lo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Entre mis contactos, lo hago con gusto Cuido mi conducta y muevo mi producto Lo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Entre mis contactos, lo hago con gusto Let's go Hermano, chau loco, pero dame un beat y te desmejo la X Con la camisa de fuerza, de cool key, del ultramagnetics Dos mil fueron míos, de muchachada tal vez Toda la vida de gira, viéndolo lezar en el hotel Mi DJ residente en Sevilla, como debe ser Y mis rapeos son LG, se niegan a envejecer El rey, rodeado de jóvenes, emprendedores Mi estilo son ballenas, órganos, mandando a sus monitores Con piranoico conmigo no te molestes Soy feliz con mi entrecote Matrix, mi tabaco Chester Pa' tu poeta el amor es tan grande y pa' mi es tan normal Como que a las tres tengo hambre Con mi padre viendo el básquet, con la tele sin voz Las serpientes no nos gustan y en rescate New York Juanito, de lo que ocurre cuando le rezas a tu Dios Para tu mierda que aburre, como el ciclismo de Autoport Lo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Entre mis contactos, lo hago con gusto Cuido mi conducta y muevo mi producto Yo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Entre mis contactos, lo hago con gusto Cuido mi conducta y muevo mi producto Reales y fakes, aquí está mi tape Amor al DJ, buscando unos breaks Alguardo en el play, digo lo que sea Ahora sabéis que calmo mi ser Que para ese rey hay que tener fe Y caer con pie en este cumple Está escrito que no me repito Porque mi producto es infinito Tengo lo que necesito, es un mundo injusto Pero si fuera por flow, me harías un gusto Putas del rap a mí, yo creo que sí Mira tu rap es pop aquí y en el beat Soy el supremo en sí Putas del rap a mí, yo creo que no Antes que tu mensaje de mierda Prefiero tener flow Porque tu pinta es un nido de ratas Haciéndose la trampa Y yo me he criado con amigos Como Juani, falsa alarma Con los labios de Scarlett y la teta de Salma Vamos a darte medicina hasta que cure tu alma Porque, escucha al menos yo Lo hago con gusto Cuido mi conducta y muevo mi producto Entre mis contactos Lo hago con gusto Lo hago con gusto Nos vivimos entre el humo, vivas de mal humor Yo era inoportuno, el margen de un error Tuvo más de uno, la noche nos cenó Hasta el desayuno, pero volví a ser yo Y me fui sin un adiós, sin acabarme el zumo Queriendo fumar, sin recordar que ya no fumo Quería estar tranquilo, no dependiendo de un hilo Que yo quiero cortar, pero tú no Y volví a recaer, vuelvo a casa después de joder Bien jodido, caminando hacia el amanecer Buscándole sentido al sinsentido De sentirme atraído hasta el punto de ir vestido Y desvestirme por ti No puedes negarme que te quise, pero ahora eres Tirte Yo no soy Ulises, porque huí Para acabar volviendo de este modo Vamos, sácame el cuchillo, clávamelo del todo Porque contigo sin ti estoy solo Me arrancaré el dolor, como si fuera una flecha de polo Me sentiré mejor, o moriré intentándolo Solo para evitar que montes un escándalo Cuando llames más tarde y no conteste Cuando escribas más tarde y no conteste Por mucho que me cueste Para evitar el desastre este Que tú llamas relación y yo colisión de cuerpos celestes Eres un agente del caos Y estás triste a mi lado Con mi orden desordenado Solo inspiras dramas, expirando vao Mi vida es un cameo, como el supercao Porque eres un agente del caos Y estás triste a mi lado Por mi orden desordenado Solo inspiras dramas, expirando vao Mi vida es un cameo, como el supercao Dije que me hablara, sé que aún sentía satia No dijiste nada, iba todo en observarnos Y jugando como siempre, intentando mantenerme calmo Ciego y de tu mano, eso jamás podré lograrlo No pasa que hacia lo inhóspito En un acto necrófilo Ya que vuelto me siento sin propósito Resurgo yo, palpitando entre tus piernas No teniendo nada claro, perdido entre estas nieblas Todo lo que sucede trae incertidumbre No te enfades si me llamo o no escribo en un mes Porque no sé qué significa este tira y afloja Mis manos llevan barro que hacen repalar la soga Mi alcoba fue una bóveda donde guarde recuerdos Invaluables como el oro de un farao muerto Disparaste al centro, es por eso que yo ya no vuelvo Siempre te fui honesto como hoy que sabía amargo lo he hecho Quédate con lo poco que fue bueno y anda Que a mí me falta el tiempo y no me sobra la esperanza Se desvanece como la sonrisa de tu cara Recogiendo tu ropa que está al borde de la cava Solo trae en dolor las discusiones fuertes Objetos de la frustración por ser diferente Se me ha mudrido el corazón con esto que tú llamas relación Niño, colisión de puertos celestes Niño, colisión de puertos celestes Niño, con mi symbol y el corazón Ola 그 대 king está a CallV Laden Niño, colisión de puertos celestes Niño, colisión de puertos celestes Niño, colisión de puertos celestes Niño, colisión de puertos Niño, colisión de puentes lehington 못 inf été cont Online Procn이시ista, 924-1 comedy, muy difícil No, no, no. Ey, Juanme, Juan Ignaka en el estudio, tío. Cuarenta y uno cien. Haciendo nuestra mierda. Sí. Comlae. Me escribo. Me siento que sigo lentigo De los sonidos Siento mal en el muero Es lo que le digo No es nada nuevo Me siento que sigo lentigo Pero no puedo ser Siento de pánico No es nada nuevo Cuando dentro del barito Me necesito un negro Y pegar un par de gritos Como que pillar un lito Estoy en equilibrio Cuando pillo un libro Estás en peligro De engancharte a este párrafo Esquisito Ser malo Lo evito No es como visto Es como me explico En directo exploto Como la nitro Seguro de mi No quise quedarme antiguo Y me odiaron Por seguir caliente Como un abitro Milito es lo de ser un mito Debe ser bueno Lo que vomito Me llaman poeta urbano Como afito Cantetos de mente abierta Hasta el infinito Andan inquietos Aún no saben Si rapeo o recito Si muero resucito Yo no voy al juego Voy a un foro de rap español Cuando quiero ver mitos Me considero independiente Porque hago lo que me gusta a mi Y no lo que espera de mi la gente Me inspiro Me sigo Me sigo Contigo